Solo éxitos, solo canciones con caridad, con solo líder producciones, la voz y el estilo de Aníbal Castañeda Yo soy campesino, hombre luchador, yo soy campesino, hombre luchador Diario yo trabajo y de sol a sol, junto a mi cholita, junto a la labor Diario yo trabajo y de sol a sol, junto a mi cholita, junto a la labor Amanece el día, salgo a trabajar, amanece el día, salgo a trabajar Con mi yuntebueyes, mi chacra a sembrar, y con mi cholita que va a cocinar Con mi yuntebueyes, salgo a trabajar, y con mi cholita que va a cocinar Con cariño, respeto y gratitud, el reconocimiento, para nuestros hermanos campesinos De todo Cajamarca, con el caballero cajamarquino, para que baile con sus lindas mujeres Salgo con mi alborja, mi coquímica, salgo con mi alborja, mi coquímica Y mi cañacito que al frío engañar, y así me entretengo para trabajar Con mi cañacito que al frío engañar, y así me entretengo para trabajar Soy un campesino, hombre luchador, lucho por la vida, lucho por amor Aunque pobre yo lo dicen tomador, se han confundido, soy trabajador Soy un campesino, hombre luchador, lucho por la vida, lucho por amor Aunque pobre yo lo dicen tomador, se han confundido, soy trabajador Otra vez, Javier Tirado, Gonzalo Paredes, vamos César Para que bailen en CAE, San Ignacio, con tu mazá Y todo Cajamarca Javier Tirado, Gonzalo Paredes, vamos César